Pero el día 13, dice así, la Comisión Mantenizadora del Quinto Encuentro Internacional de Poetas y Narradores visita a su incorporado, se complace en invitarle al acto de apertura del Quinto Encuentro Internacional de Poetas y Narradores dedicado a la doctora María de la Milagro Peretolo por la aportación literaria. El jueves 14 de marzo, 23, a las 6.30 pm, en el Centro Cultural, o sea, que la apertura es el jueves 14. ¿No es que nuestro programa? Sí, ya este anteriormente lo hemos explicado. Es una indicada intenso. Sí, pero mira, es algo que verdaderamente es muy bueno para nuestro pueblo, en el próximo programa, ya la semana que viene, desde aquí mismo, nosotros hacemos por la vida, vamos a darle...